Para empezar, el comercio de drogas es un delito que es consensual entre el comprador y el vendedor. En todo caso, ahí lo que hay que hacer es entender el problema de las drogas como un problema de salud pública y no como un problema criminal. México ha sido un gran productor y gran comercializador de drogas desde al menos 70 años. En la mayor parte de esa historia, la violencia social del narcotráfico en México es episodica. En Sinaloa hay gomeros desde los años 40 y 50 y no se agarraban a balazos en las calles de Culiacán. Ciudad Juárez ha sido escenario de tráfico de gran escala desde hace décadas. En Tijuana igual. ¿Qué pasó en estos años? La lucha contra el crimen organizado no necesariamente causa violencia. Y lo vemos en países como en Estados Unidos, donde en general a los narcotraficantes se les detiene sin derramar una gota de sangre. En 2008 el gobierno de México toma la decisión de obligar a todas las aeronaves provenientes en Sudamérica a detenerse para fines de inspección, todas las aeronaves privadas, a detenerse para fines de inspección en Tapachula o Cozumel. El efecto que tiene esa medida es enviar los vuelos clandestinos a Honduras y Guatemala y alargar la ruta terrestre en México. Significa que ahora se necesitan más bodegas, se necesita más personal armado custodiando esas bodegas, se necesitan más mulas, se necesitan más transacciones. Esa política la podemos cambiar sin mover de una coma la ley. No todas las autoridades trabajan de la misma manera, me estoy refiriendo a las autoridades locales. Hidalgo, que es la entidad donde hay mayor consumo de drogas por cada 100 habitantes, en el estado de Hidalgo casi no hay detenidos por esta situación. En otros estados, como es el caso de Jalisco, es muy baja la proporción de usuarios de drogas y sin embargo es uno de los estados donde más se detiene a población por posesión de drogas. No hay semana o no hay mes en el que no se descubra en Tijuana, en Baja California, algún narcotúnel de tamaño considerable. Las drogas siguen pasando por ahí, pero el número de homicidios es 80% más bajo que lo que estuvo en el pico de 2008. El objetivo de la política mexicana debe ser no ofrecer al flujo de drogas, sino contener la violencia.